Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero a ti. De Lérida. So triste, lloré cuando yo te pedí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero. Te quiero a ti. Amor. Amor. Y más. Amor. 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 Amor.